En primer lugar, le damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y demás invitados a la conferencia de presentación de Marcelo Bielsa, como nuevo entrenador de la Selección Uruguaya. En primer lugar, le cedemos la palabra al Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. Buenos días para todos, bienvenidos a esta casa que es la Casa del Fútbol Uruguayo, monumento del fútbol mundial, un día luminoso, un día con el cielo bien celeste, acorde a la ocasión, una ocasión que para nosotros es muy grata, refleja la concreción de un anhelo, la concreción del encuentro entre dos identidades muy fuertes, entre dos personalidades muy fuertes, como la de nuestra gloriosa camiseta celeste, la de nuestra gloriosa Selección Uruguaya, con la del entrenador Marcelo Bielsa, con el que los caminos nos cruzaron, nos encontraron, creímos cada uno en cada cual, y finalmente podemos trasladarles a ustedes hoy en esta presentación el orgullo que significa para la Asociación Uruguaya de Fútbol, para el fútbol uruguayo que nos ha hecho todo, que es decir lo mismo, de poder contar con usted, Marcelo, como uno más de los nuestros a partir de hoy, como el conductor del elemento más sagrado que es para nuestra sociedad, es sin ninguna duda la Selección Nacional, lo que nos une, el color más fuerte que tiene en nuestro país. Así que Marcelo, yo no lo quiero asustar con esta imagen de lo que significa esta identidad de nuestro pueblo con la Selección, pero es trasladarle realmente lo que significa. Y quisiera, antes de darle la palabra, entregarle dos recuerdos para poder recordar este día que para nosotros es muy grato, que para nosotros va a ser recordado por siempre. En primer lugar, Marcelo, nuestra camiseta celeste. En segundo lugar, este óleo de nuestro Estadio Centenario, que es el orgullo de todos los uruguayos también, un templo que ojalá que sea el marco de muchas jornadas gratas a partir de ahora. Alonso, a continuación tomará la palabra el Director Técnico, Marcelo Bielsa. Buenos días, estoy a disposición de ustedes para contestar a las preguntas que me formulan. Procederemos al espacio de preguntas. Agradecemos a quienes fueron seleccionados para preguntar, ponerse de pie una vez que llegue su turno y presentarse con nombre y medio al que representan. En las pantallas ubicados en los costados de la sala se indicará el orden de los periodistas. Buenas tardes, Marcelo. Luis Eduardo Insaurralde, del diario El Observador de Uruguay. La pregunta que se impone es cómo vivió todo este proceso y para poner en contexto cómo se concreta su llegada a Uruguay y cuáles son las razones por las que un técnico de su trayectoria está hoy al frente de este desafío de orientar a Uruguay hasta el Mundial 2026. Si tuvieron que convencerlo, si fue difícil convencerlo y cómo vio exactamente todo este proceso. Gracias. Bueno, la pregunta es muy amplia. Lo segundo es que mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy, muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay. A mí me gusta el grupo de jugadores que han representado Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trate. En ese sentido, a mí me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones en lo que tiene que ver conmigo. Los jugadores, a mí no me resulta muy difícil calificarlos porque es mi oficio desde hace 40 años y tenía la certeza de que mi predilección era justificada. En cuanto a la gente, un día vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa y nos fuimos quedando, nos fuimos quedando y nos quedamos, pues yo estaba sin trabajar, nos quedamos dos meses. Y un día le dije a mi esposa que íbamos a tomarle, le dije vamos hasta Carrasco a pasar el día y a la vuelta volvamos en transporte público cuando la gente vuelve. Es decir, cuando se asoma el lunes y el mal humor de que termine la recreación y que el trabajo se avecine. Y vinimos en transporte público, estaba repleto y el viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del micro y nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con que la gente interactuó en ese viaje amontonado, incómodos y la generosidad me refiero al respeto por los niños, por los mayores, por las mujeres. Para colmo, esta fue una anécdota, entró una mujer a tiquear los boletos y yo digo, bueno, acá se termina la civilidad porque no se podía mover la mujer entre tanta gente. Y hizo lo que tenía que hacer y todo funcionó. Entonces, esos dos extremos, los jugadores y la dimensión o la estatura del ciudadano, que finalmente el destinatario de lo que los jugadores hacen, fueron dos elementos de mucho peso. No sé si preguntó algo más, pero bueno, he hablado mucho así que pasamos a la próxima. Buenas tardes, Federico Guizán, The Sports. La consulta es, revisando un poco su trayectoria, si es correcto el dato que nunca dirigió a un futbolista uruguayo en todos los planteles y qué piensa el jugador uruguayo, qué espera del futbolista uruguayo, qué opinión tiene del jugador uruguayo de acuerdo a lo que ha visto cada vez que lo enfrentó o que ha conocido futbolistas de nuestro país. La verdad no me acuerdo de si nunca dirigí, creo que sí, pero usted debe haber investigado y no sé si fui compañero o dirigí, no le puedo decir con precisión. Y, bueno, jugar bien, hay un concepto universal de lo que significa jugar bien, ¿no? El que juega bien no importa la nacionalidad y dentro de los que juegan bien para un país hay matices, ¿no? Entonces, matices quiero decir que hay jugadores donde predomina la creación, en otros la contundencia, en otros la recuperación o la parte más aguerrida del juego. Y en ese sentido, de acuerdo a las posiciones, Uruguay ofrece, desde mi óptica, versiones satisfactorias en todos los niveles. Buen día, bienvenido Marcelo. Soy Juan Pablo Romero, periodista de Ovasión del Diario del País y de la Radio Carro Deportiva. La consulta es si ya ha tenido la posibilidad de hablar con los históricos de Uruguay, en particular con Luis Suárez, con Cabán y con Muslera, y cuál es su opinión respecto a ellos, si le dirás que continúe en la selección uruguaya o aprovechar esta nueva era para realizar un cambio, o si va a depender de su rendimiento en los próximos meses. Muchas gracias. Mire, yo no he hablado con ellos, con cada uno. Creo que sí que corresponde establecer un diálogo, un contacto. Escuchar, ser escuchado, y bueno, luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una posición previa establecida. Y en el caso de los jugadores a los que usted hace referencia, y bueno, que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente. Marcelo, Diego Muñoz de ESPN, estamos en vivo para F12, por Center y Star Plus. Cito un textual suyo, los momentos de mi vida en los que empeoré tienen que ver con el éxito. El éxito es deformante, relaja, engaña, empeora. Sin embargo, usted asume un reto en el que buscará el éxito a través de ganar, justamente para darle satisfacción al bien más preciado que usted decía, a la gente. ¿Cómo se convive con esa dicotomía? Bueno, nadie quiere, si a usted, a cualquier ser humano, le propongo que pierda y que construya sobre el error, o le propongo que gane y evite la vanidad del éxito, todos vamos a elegir ganar y evitar la vanidad del éxito. Y si nos toca perder, revisaremos lo hecho. Usted también convive con esa dicotomía, como la llama, y todos los seres humanos pasamos por ese proceso. Algunos desarrollamos tareas más públicas, y que por ser públicas, equivocadamente, se toman, muy equivocadamente, se toman como referenciales. Pero a cualquiera de nosotros, anónimo que le haga la pregunta, le va a decir lo que le digo yo. Cuando las cosas van mal, el que no se resigna, batalla, y cuando las cosas van bien, el que es consciente, evita el ego, porque sabe que prologa en el éxito un próximo fracaso. Marcelo, por acá para Canal 12, Gonzalo Ronchi. Quería consultarle cómo va a manejar la lista de jugadores que tiene que reservar para los partidos del mes de junio, y si tiene previsto algún viaje en particular en estos próximos días para comenzar a tener contacto con los jugadores. No, no tengo previsto ningún viaje por el momento. En cuanto a los jugadores uruguayos, yo en estos meses he tentativamente generado tres jugadores por posición o en algunos casos cuatro, si lo ameritan, y dentro de ese grupo de 33 o 40 jugadores, siempre en esta primera experiencia elegiré aquellos que menos conozca y que de los que hay para terminar de conocer un jugador es necesaria la cercanía de un entrenamiento o de un ciclo de entrenamientos. Utilizaré estos nueve días de junio para familiarizarme con los que menos conozco, menos he visto. Hay jugadores que, aunque uno no los haya dirigido, se disimula el mano a mano, porque son tantas y tan frecuentes las veces en que se exponen, en que se los puede ver jugar, que la profundización del análisis es natural. Hay otros que son menos visibles y seguramente será eso lo que más me determine en la construcción de la próxima convocatoria. Luego, ya la de septiembre era todo o nada, así que se terminan las evaluaciones. Marcelo, buen mediodía. Rodrigo Vázquez, estamos en vivo para Sport 890. Le consulto dos consultas básicas en una. La primera es, ¿cuánto le aportan a usted estos amistosos frente a las elecciones centroamericanas, teniendo en cuenta lo que usted trata de pregonar y proponerle a los jugadores? Y la otra, ¿qué objetivos se ha trazado usted como entrenador de la selección uruguaya, en este caso a corto, mediano y largo plazo al frente de la selección? Muchas gracias. Bueno, los partidos de fecha FIFA están enmarcados por muchos condicionamientos, particularidades, características, y estos a los que se avecinan no escapan a la posibilidad de describirlos según un montón de miradas, ¿no? Si se pueden preparar, si no se pueden preparar, en qué momento del año suceden, muchísimos matices, ¿no? Y así todos los entrenadores los evaluamos, los valoramos, los consideramos, pero más allá de eso, es una oportunidad de convivir durante nueve días con diez jugadores en un escenario que no permite ese recurso con frecuencia, así que para mí es muy valioso poder iniciar el trabajo con esa perspectiva. Marcelo, Juan José Acevedo de Punto Penal Canal 10. Le iba a preguntar, Uruguay, ¿se puede plantear pelear un mundial? ¿Es el principal objetivo, ganar? Bueno, hay... Una cosa es la ilusión, otra cosa es la toma de conciencia. Hay países que, si toman conciencia de su poderío, de su potencial, tienen menos posibilidades de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de conciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión, sino una realidad. Y hay países que combinan las dos cosas, que tienen recursos antecedentes y que a esos recursos y esos antecedentes los potencia la fantasía, la ilusión, la perspectiva. Yo creo que Uruguay es del grupo del medio. Puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía. Marcelo, Carlos Bardaquian, estamos en vivo para Radio Oriental. Su llegada como técnico de la selección entiende que supone un cambio de estilo futbolístico de la selección, hay un cambio de paradigma que se impone desde su concepción del juego, de la posesión, el ataque, y esa idea del juego también va a tener alcance, si es así, a las formativas de Uruguay y va a permear a los clubes, considerando que nuestro nivel interno nos ha alejado desde hace un tiempo del concierto internacional, que hemos dejado de ser competitivos como lo éramos en otros tiempos. Gracias. Bueno, primero que imponer un estilo o una forma de jugar es la combinación de las intenciones del entrenador, las posibilidades de los jugadores de concretar la propuesta que el entrenador transmite y un tiempo necesario de desarrollo para que la conjugación de esos elementos cristalice. Eso es muy difícil de medirlo, por lo cual los entrenadores si hay algo que no pueden hacer es actuar diferenciándose de lo que piensan y de lo que sienten porque como tienen la necesidad de convencer ser sincero es inherente a la seducción de proponer y de que el otro acepte. Entonces, si usted me dice si yo voy a actuar de acuerdo a lo que siento y pienso, sí, cuál es el procedimiento para lograrlo, eso presenta dificultades porque, no sé, el día que Uruguay juegue con Chile el equipo se va a reunir el martes y va a jugar el jueves. Entonces, si yo le dijera que la obtención del estilo se consigue en dos días de los cuales en ninguno de los dos se puede consumir energía para la preparación porque hay que conservarla para el juego, usted estaría en condiciones de descubrir de que lo estoy engañando. pero el cargo no autoriza a la excusa sino a la búsqueda de los objetivos tanto en el diseño del estilo como en los resultados. Entonces, las preguntas, hay preguntas como la suya donde uno está obligado a mentir en alguno de los dos sentidos. Si yo le digo mire, voy a traicionar mi forma de pensar le miento. Si le digo mire, voy a imponer mi forma de pensar inmediatamente es muy difícil de que usted no me descubra que también le estoy mintiendo. Después habrá que ver no hay que olvidarse de una cosa, ¿no? Los grandes jugadores no necesitan de demasiado tiempo para asimilar un estilo determinado y los grandes de verdad lo consiguen casi instantáneamente. En tanto y en cuanto el estilo los represente, ¿no? Si no los representa ya se multiplica mucho la dificultad. pero como la forma en que yo pienso el fútbol la encuentro muy asimilable a los jugadores con los que imagino la construcción del equipo, me permito creer que no va a ser una tarea tan dificultosa como la estoy relatando al describir los pasos inevitables para consolidar un estilo. No se olvide también que los entrenadores muchas veces hablamos mucho más de la cuenta y este encuentro de hoy probablemente sea una expresión de eso y las cosas suceden mágicamente o rápidamente y ahí se desmistifica un poco la importancia que nos atribuye. Ojalá que en este caso pase eso. Buenas tardes, Martín Díaz de Canal 4. Quizá desde lo futbolístico usted con el maestro Tabárez tengan muchas diferencias. Quizá desde lo filosófico de la ética de trabajo desde la huella que dejan en cada equipo en el que han dirigido tienen muchas similitudes. ¿Se ha reunido con el maestro? ¿Piensa hacerlo próximamente? Gracias. Bueno, yo usted conoce a Tabárez mucho más que yo. Si establece diferencias seguramente lo hará pensando en cosas que yo no tengo tan claro. Siempre he tenido respeto por sus procedimientos y también bueno por lo que construyó estructuralmente en el fútbol uruguayo y luego la estructura traducida en resultados. Así que sí lo admiro bueno la palabra admiración habría que usarla menos porque suena siempre a exagerada aunque aunque en este caso corresponde ¿no? Pero tengo mucho respeto por la forma en que él ha elegido interpretar la profesión de entrenador. Javier de León buen día cadena celeste y varios boliches dos preguntas puntuales la primera por más que el contrato se firmó el pasado lunes y desde el punto de vista formal usted es técnico de la selección desde el lunes ¿desde cuándo piensa y siente que a veces es más importante que pensar como técnico de la selección uruguaya? Hace un mes hace dos meses hace tres meses hace más tiempo no sé consulto y la segunda pensando el mundo deportivo de Barcelona una opinión sobre Ronald Araujo y su posición en la cancha porque él nació como central juega muchas veces como central pero también lo ha hecho como lateral. Bueno lo ha jugado el lateral porque Xavi lo ha imaginado como el antídoto más efectivo para casi le diría el mejor extremo del mundo y y no se equivocó porque según recuerdo Vinicius lo señala como el rival que mejor lo marcó eso habla de que es ha resuelto partidos como lateral enfrentando al mejor extremo del mundo y lo ha neutralizado bueno ya está la respuesta ya está ahora cuál es el lugar donde tradicionalmente lo usan de central y creo que eso responde a su origen posicional y al lugar donde más cómodo se siente entonces definir una una u otra cuestión evidentemente un jugador que se utiliza para las cosas más difíciles que hay que resolver en la construcción de la estructura defensiva de un partido que tal buenas tardes Marcelo Gabriel Regueira estamos en vivo para Fútbol por Carve en Carve Deportiva y también para Radio Carve hace un rato cuando usted hablaba de ese paseo viaje en Omnibus que tuvo nuestra ciudad dos meses con su señora el uruguayo y en esto voy a ser muy sincero cuando alguien de afuera del extranjero viene a enseñarnos algo o a dirigirnos en cualquier aspecto como que tenemos cierta resistencia o distancia ¿cómo va a ser usted para convencer a los que piensan de esa manera y cómo va a ser usted para consustanciarse con el vestuario de Uruguay con la idiosincrasia del futbolista uruguayo porque a ver claro argentinos y uruguayos somos similares pero no somos iguales tenemos diferencias en cuanto a ver algunas cuestiones y también lo que pasa dentro de la cancha gracias mire iguales pero distintos dice leí una vez sobre Uruguay y Argentina después usted me hace una pregunta que que sabe como sabe la respuesta ¿no? en en fútbol y siendo extranjero en fútbol siendo con nacional o extranjero la aceptación tiene un solo nombre ¿no? que es victoria triunfo después habrá más o menos paciencia según la valoración según que el que protagoniza la merezca según el sentir popular o no este entonces por supuesto que el rechazo a a lo que no es propio a lo extranjero es legítimo es un sentimiento que que consolida la identificación de lo propio ¿no? entonces todo sentimiento que consolida la identificación de lo propio para mí es legítimo sobre todo en un país que que está futbolizado y que tiene jugadores y entrenadores prestigiosos ¿no? en todo sentido y bueno después también la la interacción de las personas está vinculada a a reconocer en hacer lo que está bien y evitar hacer lo que está mal y eso hay un si usted a un hijo le dice portate bien y sabe que tiene que hacer el hijo y le dice no te portes mal y sabe que tiene que hacer quiere decir que ese código universal de de actuar correctamente tendrá algunos vínculos con valores especiales pero es universal así que en ese sentido Buenas tardes Marcelo Santiago Castro de la Televisión Pública Nacional Canal 5 me interesa saber en qué cree que evolucionó o cambió como entrenador respecto de sus anteriores experiencias en selecciones nacionales muchas gracias bueno hace muchos años que no dirijo selecciones pero el fútbol ha cambiado los futbolistas han cambiado y los recursos para entrenar han cambiado este y yo dentro de mis limitaciones siempre trato de incorporar lo nuevo pero para eso necesito convencerme de que lo nuevo sustituye a algo anterior con una versión que mejora al que incorpora y para eso hay que dominar lo nuevo y el paso del tiempo hace que la edad no ayude a la flexibilidad necesaria para incorporar métodos nuevos ideas nuevas recursos nuevos pero bueno yo estuve más de un año sin trabajar y mucho de ese tiempo lo incorporé lo utilicé para entender mejor algunos recursos para entender mejor algunas novedades que el fútbol ofrece y siempre trabajo con gente que tiene 20 años menos que yo 30 años menos que yo y evitan que uno imponga ideas antiguas y asome a ideas nuevas si usted me pregunta si hay algo de lo actual que que rechazo porque no conozco o porque conozco y no domino le diría que no algunas cosas las rechazo porque las considero no superadoras y esa como soy polemista y me gusta perder las polémicas más que ganarlas cuando hay algo de lo novedoso que rechazo me someto a a la discusión y convenzo o soy convencido y actúo en consecuencia Marcelo buenas tardes Diego Martini para TV Ciudad quería consultarle a propósito de los regalos que le dio el presidente de la asociación uruguaya de fútbol que representan a parte de nuestra historia la camiseta celeste el estadio centenario y siempre se habla de la idiosincrasia del uruguayo y de que somos tres millones de entrenadores técnicos y en estos días ha generado una revolución su llegada sobre todo por su forma de ver el fútbol su filosofía y como piensa que el público uruguayo lo puede recibir y le hago una de llapa de que le parecieron las instalaciones de la asociación uruguaya de fútbol del complejo celeste gracias mire yo estoy poniendo el dedo en la parte del cuadro que me regalaron donde vine a ver el mundialito me acuerdo había una canción que no me animo a tararearla porque soy desentonado pero que ponían en los autos parlantes y la tengo grabada me acuerdo de Victorino como el nueve referencial de ese equipo así que yo era estudiante de educación física y con unos compañeros así bien de ciruja digamos subimos en auto y vinimos acá y como se hacían esas cosas sin entrada sin plata sin nada y vimos todos los partidos sin cometer delitos y y ya me enamoré de no de Uruguay estaba enamorado el fútbol y obviamente que también hay una cosa ¿no? que cuando uno es recibido en un país que no es el propio hay que ser muy cuidadoso de lo que se dice para que no se confunda con demagogia ¿no? o ese deseo de agradar diciendo algo de lo que uno no está convencido pero voy a correr el riesgo de decir lo que opongo lo mismo le comentaba a a Ignacio Alonso y a sus compañeros lo que yo pienso que yo tengo una dimensión como entrenador la conozco y el fútbol uruguayo tiene una entidad basada en su en su pasado y en su presente y en lo que ha construido en la última década o en la última 15 años si hay una desproporción entre las dos entidades entre la entidad que me contrata y el profesional que yo soy claramente lo que ha pasado en la historia del fútbol uruguayo dejémoslo pero en los últimos 15 años del fútbol uruguayo ha habido una expresión muy superior a la que yo hice en mis 15 años más recientes como entrenador entonces si hay expectativa yo no la puedo calificar ni neutralizar pero si puedo describirla es desproporcionada y exagerada y eso se puede escuchar persigue agradar falsa modestia disfraz de humildad o se puede buscar datos y decir si tengo o no tengo razón si busca los datos se va a dar cuenta que la historia no porque bueno si yo diría que el fútbol uruguayo es Obdulio Varela si es Obdulio Varela pero hoy no es Obdulio Varela hablo de los últimos 15 años que son las etapas más verificables o más vinculables con la realidad y de mis últimos 15 años que serían lo más representativo de mi gestión y si usted ve los desequilibrios lo va a ver en contra mío y a favor de Uruguay y ojalá que ese mensaje también se evalúe como sincero porque no es que yo lo diga es que ustedes no lo dicen pero yo describo una realidad verificable y ustedes proponen una interpretación que no que sinceramente no es real por más que pueda sonar agradable a mí ¿no? Marcelo Gustavo Richi estamos en vivo para FM Voces de Maldonado y para la Oral Deportiva de Red Universal primero bienvenido al Uruguay ojalá pueda ojalá pueda disfrutar del país futbolístico como disfruta indudablemente del país como país mismo y la pregunta que le quería hacer es que en este último tiempo cuando conversábamos con los dirigentes sobre el por qué Bielsa como técnico de la selección los dirigentes nos decían entre otras cosas porque tiene un profundo conocimiento del fútbol del fútbol uruguayo mi pregunta es si nos puede hacer un diagnóstico de la medida de lo posible de lo que es nuestra selección del último tiempo de la selección y si nos puede hacer un diagnóstico en la medida de lo posible de lo que es nuestro fútbol local gracias bueno el 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 en el fútbol el fútbol es la gente y los jugadores y después están los que mediamos entre la gente y los jugadores los que mediamos entre la gente y los jugadores somos los entrenadores los periodistas y los dirigentes creo que los entrenadores los periodistas y los dirigentes somos los peor del fútbol claramente y eso se verifica pero eso es verificable eso es verificable el fútbol cada vez tiene más cada vez tiene más cada vez tiene más cada vez cada vez cada vez se parece menos a lo que permite que un hincha se enamore del juego porque los resumes de tres minutos no son el fútbol ni muchísimo menos es como si uno viviera con con la esposa solo los sábados a la noche si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche no hay matrimonio que fracase ¿no es cierto? y si uno si uno ve si uno ve el fútbol en Highlight ¿cómo no te va a gustar el fútbol? por eso ser espectador ser hincha es otra cosa y al fútbol lo mantienen los hinchas y para que el fútbol tenga vigencia hay que evitar destruirlo ¿no? y yo creo que los entrenadores los dirigentes y los periodistas hacemos todo lo posible para que el fútbol sea cada vez peor y lo estamos consiguiendo desde mi punto de vista ¿cuál es la expresión más clara de que lo estamos consiguiendo? que cada vez hay menos jugadores que vale la pena ver y ¿por qué hay cada vez menos jugadores que vale la pena ver? cómo nos damos cuenta por los valores exorbitantes que que se pagan por los que juegan bien y y ni aún los poderosos como como la liga inglesa pueden eh mantener la tradición y no dejarse absorber por la moda ¿no? este entonces le digo todo esto porque usted define al fútbol hay dos formas de definir el fútbol uruguayo por los jugadores que tiene jugando fuera de su liga y por los jugadores que tiene jugando en su liga eh usted eh lo que hace grande a un torneo es la calidad de los equipos que participan entonces si 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 hay si se van los mejores se van a Europa los del medio se van a América del Norte y los buenos pero que no pueden ir a Europa o América del Norte van a los países sudamericanos más desarrollados bueno ya está no ¿de quién es la culpa? de nadie del mercado entonces hay que encuadrar la mirada en ese análisis ¿no? es así es Marcelo buenas tardes Fabián Bertolini Radio Uruguay vamos que vamos para muchos técnicos en el mundo usted es considerado de los mejores técnicos del mundo ¿dónde se posiciona usted? ¿ahí? ¿desde qué lugar? y yéndonos un poquito más allá del mundial que Dios mediante va a ser después del 26 ¿cómo le gustaría a usted que lo recordemos? ¿cómo lo evaluemos? ¿solamente desde el éxito o por otro ámbito? mire en el fútbol hay en el mundo del fútbol hay 20 grandes equipos yo nunca dirigí ninguno de esos 20 grandes equipos y tampoco me los ofrecieron eso responde a que ¿cómo podría ser yo uno de los grandes entrenadores del mundo y no haber dirigido nunca un gran equipo? no hay ejemplo de eso entonces no soy uno de los grandes entrenadores del mundo y esta regla indiscutible lo verifica y la respuesta de es la misma los seres humanos lo que queremos es ser queridos no hay ser humano que no luche por despertar afecto y en el fútbol el afecto se consigue instalando en la memoria colectiva recuerdo inolvidable y eso es la única manera es ganando Marcelo Nicolás Falcón de todo el aire discurriendo su pensamiento a mí me cambió el eje de pregunta porque tenía una pregunta preestablecida siento que lo que usted dice que Suárez y Cavani no van a jugar más en Uruguay es lo que desprendo de esta conferencia yo analizo bien lo que acabo de escuchar o es una interpretación mía muchas gracias no no dije eso ni lo contrario entonces no he interpretado equivocadamente simplemente dije que cualquier decisión que involucre a algún jugador uruguayo con antecedente histórico no puede ser tratada sin escucharlos yo soy muy muy respetuoso de los ídolos porque son patrimonio de la gente y el ídolo es una cosa es un metal precioso para para los más pobres entonces jamás haría conscientemente algo que pueda dañar a un ídolo Marcelo Alfonso Alfonso Razabal de Fútbol a Sol y Sombra hablaste hace un ratito de lo que es la renovación de tu equipo también de confiar en los jóvenes es también una mirada eso para la selección empezar a confiar quizás en la juventud del equipo y yendo a todo eso también estamos en un pleno recambio en materia ofensiva por ejemplo es el lugar en el que vas a tener que trabajar más quizás gracias bueno yo no es que la condición no es ser joven sino ser el mejor los jugadores acceden a un lugar si son mejores que los aquellos a los que desplazan así que no la dada es apenas un condimento que puede ser a favor positivo o negativo entonces después los procesos generacionales son naturales y se producen un poco más tarde un poco más temprano me cuesta mucho aventurar cómo puede darse un ciclo que no comienza y que sobre el que no he tomado ninguna medida que pueda influir y creo que está bien que actúe de ese modo porque al no haber ejercido aún no sería prudente ¿qué tal Marcelo? buenas tardes Valentina Rossi de la noche del fútbol de nuevo siglo quería consultarles si ya tiene conformado el cuerpo técnico hasta hace unos días no se sabía quién era el preparador físico y también si tuvo contacto con el técnico saliente Diego Alons muchas gracias bueno yo hay compañeros de trabajo mío con los que trabajo hace muchos años y que van a seguir cercanos a mí y hay algunos componentes del cuerpo técnico que yo prefiero que sean nacionales uruguayos porque me van a ayudar a conectar con más facilidad con con las cosas de un país que son necesarios conocer ah y si he hablado con con Diego Alonso Marcelo buenas tardes mi nombre es Claudio estamos en vivo para Radio Cristal del Uruguay le hago dos preguntas usted habla hace un ratito de los ídolos frente a esta carpa donde se está realizando la conferencia hay una bandera de News All Boy que dice News te ama la filial de Uruguay y lo otro teniendo en cuenta que usted tiene por delante la eliminatoria sacando por de costado los partidos amistosos que el objetivo es clasificar el mundial el próximo año tenemos la Copa América y Uruguay y Argentina son dos de los países más laureados con 15 Copa América cada uno es un fracaso no ganar la Copa América cuando tenemos la obligación de ser protagonistas muchas gracias mire yo usted vio que la palabra fracaso es una palabra es como agarrar un un alfiler y tocar al que al que puede triunfar o fracasar y hay un jugador de básquet norteamericano que ha dado una respuesta magistral y es muy difícil replicarla pero abona a su respuesta abona a su pregunta y la responde de un modo que yo no podría hacerlo también sugiero esa respuesta para evaluar lo que es fracaso y lo que es éxito y aparte fracaso y éxito así en los términos con los que usted pregunta significa que que lo va a definir el orden con que termine en la tabla de cada equipo y esa es una una medida muy contundente muy representativa pero para algunos no es la única hay otras formas pero bueno es un tema que los que perdemos con más frecuencia somos muy estamos muy dispuestos a discutirlo y yo ya estoy un poco cansado de esas discusiones a través de lo que significa ser exitoso o no serlo y me asumo como como más mucho más vinculado con el fracaso que con el éxito ¿no? Hola Marcelo Pedro Figueredo de Radio El Espectador para tuya y mía la consulta que quería hacer es han habido muchos jugadores que han explicado que luego de haberlo conocido y haber sido dirigido por usted recobraron un nivel que nunca pensaron tener ¿cómo se hace para potenciar un futbolista y cómo se hace para potenciar en este caso a los futbolistas uruguayos? Gracias Bueno el tema usted sabe que 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 si nadie hace mejor a un jugador que que no esté en condiciones de serlo entonces la conclusión la primera conclusión es que es mucho más importante la materia prima que constituye un jugador de élite que el entrenador que ayude a potenciarla y bueno también cómo se hace para colaborar en que un jugador utiliza un porcentaje alto de sus recursos el entrenamiento lo que es el recurso más efectivo no el único después está poder incidir sobre lo que el jugador piensa y después está la imagen donde el error el acierto y la copia la copia es muy muy importante en el fútbol la copia es el elemento más importante de todo la palabra copiar que parece despectiva en el fútbol es indispensable ese es un problema por ejemplo usted me dice y qué pasa recién alguien preguntaba sobre el fútbol uruguayo no puede copiar porque el jugador de fútbol y el joven en formación ama el fútbol se apasiona por el fútbol y idolatra al jugador que imagina ser entonces lo copia eso pasa en un pueblo se ve claramente porque la sociedad es más chica entonces yo iba de vacaciones en un pueblo donde era mi abuela que se llamaba mortero y había un torneo nocturno y yo iba a ver el torneo nocturno todos los días un pueblo en aquel tiempo tendría 10.000 habitantes y había uno que jugaba bien le decían la Josefa y yo lo miraba a la Josefa y al otro día me levantaba temprano agarraba la bicicleta y daba dos horas vuelta a la manzana donde estaba la casa de él para verlo salir porque eso es la idolatría y claro si no hay referencia a quien mirar y donde copiar es muy difícil muy difícil no es que sea muy difícil la imitación la copia la réplica es un elemento clave y necesita de la idolatría entonces lo triste es cuando uno se enamora de Ronaldo o de Messi y no se puede enamorar del propio buenas tardes Marcelo bienvenido Laura Costa de Radio Fénix para Fútbol Club y quería preguntarle qué rol ocupa este desafío asumido en su carrera como entrenador teniendo en cuenta y ya ha nombrado también el legado que dejó el proceso anterior gracias bueno hay el legado de Tavares porque no se puede no se puede competir ni reproducir yo haré lo que pueda pero intentaré lo máximo después veremos Marcelo acá buenas tardes Pablo Lamedica de Taze Sports de Argentina como argentino y con respeto por supuesto a todo el pueblo uruguayo me gustaría consultarle qué sintió el último 18 de diciembre cuando Argentina se consagró campeona en Qatar qué sintió por Escaloni siendo usted entrenador y qué sintió por Lionel Messi al haber levantado la Copa del Mundo muchas gracias bueno primero obviamente soy argentino estoy orgulloso de ser argentino me gusta ser argentino y segundo amo al fútbol de mi país como no puede ser de otro modo y tercero más allá de que yo soy hincha de fútbol y el otro día escuchaba una frase de Martino que decía que él cuando va a ver a Newell qué le importa si Newell juega bien o juega mal lo que quiere que gane no se pone a analizar si si Gein se acierta o se equivoca o si los jugadores aciertan ni se equivoca los hinchas vamos a la cancha y lo primero es que gane el equipo que queremos entonces yo quería que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos ¿no? y y por supuesto que la que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa que mucho más vinculado a su obstinación a su paciencia a su aguante que que a sus recursos que obviamente son extraordinarios pero hubo dos cosas que a mí me encantaron del partido de la final ¿no? antes del partido yo hice una comparación y de puse cada jugador francés con comparado con cada jugador argentino en en su puesto y mi conclusión es que había nueve jugadores franceses mejores que nueve jugadores argentinos y dije puta que partido difícil y y Argentina no solamente mereció el triunfo sino que dominó el partido 80 minutos de 90 bueno y después también hubo momentos que pero bueno para mí ese fue el mejor elogio de todos para el entrenador para el cuerpo técnico y por los jugadores que demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario en México le llaman el gane natural el gane natural es quien gana antes de jugar según las cualidades de los jugadores entonces para mí ese es el mayor elogio que mereció la selección argentina y también noté una cosa que para mí fue definitoria que yo por primera vez noté que el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara y eso no es propio del exitismo argentino sino que es algo que ese equipo se había ganado yo siempre destaco que el costo social que tiene en la derrota la derrota en la argentina hace que los jugadores se potencien mucho nadie ningún jugador quiere perder porque salir a la calle después de una derrota en la argentina es más difícil que en la mayoría de los lugares donde el fútbol es pasión pero acá el público fue distinto del primer momento el mensaje que le transmitió a su equipo es que los iban a acompañar aunque no ganaran y eso tuvo un efecto desde mi óptica muy muy potenciador del equipo entonces para mí se produjeron tres cosas la reunión de tres cosas muy importantes jugadores dispuestos a superar a rivales mejores legítimamente exprimiendo sus condiciones al máximo lo segundo un jugador como Messi en estado de gracia mental porque el estado de gracia con los pies lo tiene siempre y tercero un público que se mimetizó con su equipo a través de un amor sin condiciones no un amor condicionado el amor sin condiciones para cualquier ser humano es muy fortalecedor te quiero no importa si ganas o perdés y si uno se sabe querido de antemano es mucho más fácil liberar todo de lo que es capaz y esto que le acabo de comentar desde mi humilde opinión es una valoración a los jugadores al público y al cuerpo técnico los hacedores de algo que va a ser inolvidable para todos los argentinos entre otras cosas porque se consiguió entre las tres partes ahora se van a realizar las últimas dos preguntas buenas tardes Marcelo Gonzalo Fasanero de Radio Nacional y el Deportivo primero que nada la bienvenida al Uruguay tenía varias preguntas pero justamente recién hablando de Argentina me acordé de algunas cosas que pasaron en todo este tiempo sobre todo el diálogo de algunos entrenadores uruguayos en cuanto a la presencia de entrenadores de nuestro país en el seleccionado uruguayo qué piensa de eso y lo segundo mucho se ha hablado de su contrato cuánto tiene que ver también el seleccionado juvenil teniendo en cuenta que se acerca al campeonato mundial que se jugará en Argentina bueno de los entrenadores uruguayos yo lo seguía el tema me pareció que se puso mucho énfasis en las artes para mí es un caballero y no creo que haya dicho nada imprudente mire me acuerdo hablando de prudencia o imprudencia que un día las artes dirigía la real sociedad y no sé por yo no sé si yo tenía alguna posibilidad de sucederlo no en el corto plazo sino más adelante y fui a ver un partido en San Sebastián que y después siempre me reproché esa conducta así que y él nunca me la reclamó siempre me pareció un tipo correctísimo y lo que lo que él dijo no merece ninguna desde mi posición ningún reproche y lo que dijeron el resto de los entrenadores uruguayos a mí me parece muy legítimo como también me parece legítimo que un extranjero dirija en otro país y obviamente hay tanto uruguayo dirigiendo fuera de Uruguay que me parece que no hay nada puesto en tela de juicio me parece que un sentimiento que uruguayo entrenador no quiere dirigir la selección de su país que un entrenador extranjero sea una opción bueno por supuesto pero después son todas repercusiones mezcla de sentimiento mezcla de 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 pertenencia hacia lo propio que me parece muy justificada y después no entendí lo que me dijo del juvenil no no ninguna porque no es mi ámbito y bueno ustedes acaban de protagonizar un episodio como el sudamericano yo ese torneo si lo seguí con mucha atención me parece que es un área cubierta de manera excelente yo leí todo con mucha minuciosidad el el proyecto que tiene la AUF para los próximos años y sinceramente después claro no crea que estoy elogiando porque sí sé que hay que llevarlo a la práctica pero me parece un proyecto que no tiene ninguna fisura ni ninguna ninguna área que deba ser considerada que no esté tratada y el episodio este de sudamericano sub-20 certifica un tránsito acertado mire esto se lo se lo digo porque para mí es un signo de salud muy grande del fútbol uruguayo y como en el diálogo se acentuó el torneo local y las falencias que tiene yo vi todo ese torneo sudamericano sub-20 y la gran diferencia entre Uruguay y el resto de los equipos fue la consistencia colectiva que tenía Uruguay agregado a las individualidades no digo que no tuviera individualidades sino que eran individualidades aglutinadas dentro de una idea colectiva muy muy desarrollada uno veía jugar el equipo uruguayo y podía jugar bien malo regular y podía tener mejores jugadores o mejor individualidades o no pero que se sabía claramente que era un equipo que sabía que jugaba y que estaba organizado y después claro al revisar el dato de que los equipos cedieron a los jugadores para una preparación larga y que los vuelven a ceder para otra preparación larga ese es un índice de salud porque no hay en ningún país sucede eso ningún club cede para mejorar la visión externa de su fútbol y mucho menos son jugadores muchos de esos jugadores debilitaron a sus equipos porque jugaban en primera división y eso me parece un signo muy saludable vamos ahora con la última pregunta buenas tardes Marcelo Gonzalo de León para Montevideo Portal después de 12 años vuelve a dirigir una selección que le genera esto a ustedes volver a tomar las riendas de un país y que diferencias son las que nota con respecto al día a día en un club muchas gracias bueno las diferencias son muy muy grandes dirigir a un club es un trabajo de intervención constante y dirigir una selección es un trabajo de reunir rápidamente individualidades de gran nivel una de las cosas que yo que yo consideré mucho es que que no iba a tener en ningún otro club de los que a mí pueden ofrecerme un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento bueno muchísimas gracias estamos por finalizada la conferencia de prensa de presentación de Marcelo Bielsa agradecemos a todos por su presencia y les deseamos un muy buen cierre de jornada gracias vamos arriba a